No me siento una buena persona hoy Mi corazón se ha vestido de negro, dejó de latir Estos días ya no siento nada, pero bésame de todas formas Convertiendo tu cuento de hadas al infierno que a todo angelito transforma No era así, ¿qué más da? Era todo lo que piden tus papás Y ahora te alejan de mí, pero regresas por más Te gustó el sabor de mi sangre, ahora te excitan mis secretos Pero esta puerta no se abre Habla mal de mí el amor, pero a mí me vale madres Porque ya no me enamoro, siempre tratan de cambiarme Habla mal de mí el amor, porque tardo en contestarte Y aunque ya no me enamoro, sigo siendo inolvidable No me siento una buena persona hoy Manejando a trescientos le pierdo el miedo a morir Te desvisto con una mirada y en mi cama el placer te transporta No era así, ¿qué más da? Era todo lo que piden tus papás Y ahora te alejan de mí, pero regresas por más Te gusta el sabor de mi sangre Tus labios no se quedan quietos Cuando sé yo el que los lame Habla mal de mí el amor, pero a mí me vale madres Porque ya no me enamoro, siempre tratan de cambiarme Habla mal de mí el amor, porque tardo en contestarle Y aunque ya no me enamoro, sigo siendo inolvidable